Que nos vea a través de 3ABN, gracias por estar con nosotros allí desde la comodidad de su asiento favorito, desde su sala, posiblemente desde su cama en su habitación o posiblemente nos está viendo desde algún hospital, que esta noche el Dios del cielo sea con usted y siempre aquellas miles de personas que nos ven a través de www.3ABNLatino.org Gracias por estar con nosotros y que esta noche, una vez más, al abrir juntos la palabra de Dios, el nombre de nuestro Salvador sea glorificado Oramos en este momento por favor Querido Padre que estás en el cielo, a ti esta noche te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos No queremos abrir tu palabra sin sentir la seguridad, la confirmación, la confianza de que palabra de Jehová será hablada en esta noche Elimina al ser humano, elimina las conclusiones terrenales, elimina los conceptos de hombres y muéstranos la gloria de Jehová Hay personas frente a la radio, a su computadora, al internet, a su teléfono celular que está viendo esta transmisión en este momento Permite que donde quiera se encuentre, palabra de Jehová le traiga esperanza Un así dice Jehová le traiga bendición y la gloria de Jesucristo se manifieste en ellos y en su casa en esta hora y para siempre Gracias por ser nuestro invitado de honor esta noche al abrir tu palabra Amigos como ya se anunció tome su calculadora, tome su teléfono celular y vamos a entender esta noche una profecía que para la iglesia adventista del séptimo día es una profecía fundamental Y esta profecía es la profecía de las 70 semanas Pero antes para usted entender la profecía de las 70 semanas tiene que saber la edad del pastor Arnaldo Cruz Y le pido que tome su teléfono celular o que tome su calculadora para poder entender esta profecía Usted dirá pastor porque es necesario que yo entienda o que deba conocer su edad antes de conocer la profecía Cuando usted va a la palabra de Dios va a descubrir que el Señor siempre tiene un momento oportuno para llegar He aprendido Dios nunca llega antes, Dios nunca llega después, Dios siempre llega en el momento preciso Dígale al que está a su lado esta noche llegó Jehová, dígaselo Porque el Señor nunca llega tarde Ahora tome su calculadora y haga la siguiente resta Ubique 2012 Y vuelva y ponga con dolor en el corazón Reste y ponga 1976 ¿Qué número le da a su calculadora? ¿Le da cuánto? 36 años Ahora, el pastor Arnaldo Cruz no tiene 36 años Aparento de 18, claro Pero el pastor Arnaldo Cruz no tiene 36 Y usted dice, pero pastor, mi calculadora no puede estar mal Si 2012 menos 1976 da 36 Por lo tanto, yo no tengo 36 Yo tengo 35 años de edad Ahora, ¿cuándo cumplo 36? Dentro de unos pocos días, el 27 de mayo de este mes Y usted se preguntará, ¿por qué necesito conocer su edad? Porque es necesario que yo tenga que restar 2012 menos 1976 Que no tiene nada que ver con la profecía Porque para usted poder entender la profecía de las 70 semanas Y poder ver los números celestiales y las matemáticas divinas Tiene que entender que aunque usted haya vivido un solo día de un año ¿Cuándo vivió? Vivió ese año Por lo tanto, aunque la calculadora dice que yo tengo 36 Realmente tengo 35 Pero voy a cumplir los 36 Y usted va a descubrir en la porción bíblica Que las 70 semanas incluyen no solamente la matemática terrenal Sino que aunque usted haya experimentado, vivido o disfrutado de un día de ese año Ya ese año es tomado en cuenta en la matemática divina Ahora vaya conmigo a la palabra de Dios Libro de Daniel, capítulo 9 Y vamos a leer solamente del libro de Daniel El verso 24 Y dice 70 semanas están determinadas ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo Ahora deténgase un momento Y deje el verso 24 allí Y vaya a una subdivisión que tiene el versículo 25 Y tome su calculadora ¿Qué dice el verso 25? Dice Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe habrá cuántas semanas? Siete semanas Tome su calculadora Y multiplique siete semanas Que dice el verso 25 ¿Por cuánto? Por siete días que tiene Que son cuánto entonces? Cuarenta y nueve Cuando usted va al libro de números Al capítulo 14 Verso 34 O va a Ezequiel capítulo 4 Versículo 6 Dice que cada día de las 70 semanas Equivale a qué A un año Por lo tanto Esos Esas cuarenta y nueve días Estaba hablando de cuánto Cuarenta y nueve años Verso 25 Borre el cuarenta y nueve de su calculadora Y vuelva ahora a leer el verso 25 que dice Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Ahora tome la calculadora Y diga Sesenta y dos ¿Por cuánto? Por siete Es igual a cuánto? Cuatrocientos ¿Qué? Treinta y cuatro Ahora Deje ese número cuatrocientos Treinta y cuatro Y añádale entonces Los cuarenta y nueve De las primeras siete semanas ¿Y le da cuánto? ¿Le da cuánto? Vuelva a tromar Tres cuarenta y tres Más cuánto? Cuarenta y nueve ¿Cuánto le da? Entonces ahora Estamos nosotros Dice el verso 25 lo siguiente Habrá siete semanas primeramente Habrá sesenta y dos Dos semanas Y luego Habrá una semana Ahora vamos a retomar Desde el principio Borre Y vamos a comenzar de cero Siete semanas Por siete Es igual Cuarenta y nueve Ahora borre Tomamos Sesenta y dos Por siete Cuatrocientos treinta y cuatro Toma ese cuatrocientos treinta y cuatro Y le suma Cuarenta y nueve Y le da cuatrocientos ochenta y tres Y si queda una semana ¿Cuántos días tiene la semana? Y esos días ¿Y esos días en qué lo convertimos? En siete años ¿Y qué número tenemos finalmente? Cuatrocientos ochenta y tres Más siete ¿Cuánto le da? Cuatrocientos noventa Le tengo buenas noticias Ahora Tome Para que usted vea Lo sencillo que es La palabra de Dios Y su palabra profética Tome Cuatrocientos noventa Que no son días Sino ¿Qué cosa? Años Y se lo voy a demostrar en breve Por qué son años Tome los cuatrocientos noventa El pastor Hermes Tavera Quien tuvo el tema anterior a su servidor Hablando de la profecía De los mil trescientos días En el libro de Esdras Demostró Que la profecía comienza ¿En qué año? En el cuatrocientos ¿Qué? Cincuenta y siete Tome cuatro noventa Menos cuatrocientos cincuenta y siete ¿Cuánto le da? ¿Le da cuánto? Treinta y tres Ahora Vaya conmigo al texto bíblico Y va a descubrir un detalle El libro de Esdras Está después de segunda de crónica Búsquenlo un momentito Capítulo siete Versículo ocho Mira lo que dice la palabra de Dios Libro de Esdras Capítulo siete El versículo ocho Da un detalle interesante Dice Y llegó a Jerusalén En el mes quinto ¿De qué año? Del año que séptimo ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que no comenzó En el primero de enero Sino que ya vivió Parte de qué De ese año Ahora tome ese treinta y tres Y añádale Uno Uno más ¿Cuánto le da? Entonces Ya ustedes conocen la profecía De las setenta semanas Mire que sencillo ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año? Cuatrocientos Cincuenta y siete ¿Cuándo terminó? En el año treinta y cuatro Después de Cristo Y la gente siempre Nos ha complicado las profecías Y la gente siempre Cuando le dicen Habrá una semana De pilares de la profecía La gente dice Perdí a tres ABN Estos días Porque lo ponen como Difícil Pero ya ustedes Le demostraron al mundo A los millones Que ven a tres ABN Que la gente en Miami Es muy inteligente Porque ya descifraron Toda la profecía De las setenta semanas ¿Comenzó? ¿En qué año? Cuatro cincuenta y siete ¿Y terminó en qué año? En el año treinta y cuatro Después de Cristo Ahora Mire que bonito Deje la calculadora a un lado Porque ahora vamos A la calculadora divina Queridos Y para mí La calculadora divina Tiene un poder especial Y vaya al libro de Daniel Capítulo nueve Y vamos Antes de entrar A Daniel De las setenta semanas A ver el preámbulo Del capítulo ocho Y solamente Lea conmigo Tres versículos Versículo diecisiete Versículo diecinueve Y versículo veintiséis Que dice Vino luego cerca De donde yo estaba Y con su venida Me asombré Está hablando Daniel Que vino El ángel de Jehová Y me postré Sobre mi rostro Pero él me dijo Entiende Hijo de hombre Porque la visión De esta profecía Es para cuándo ¿Para cuándo? Para el fin Le está diciendo Este texto bíblico Que esta profecía No podían ser Solamente setenta semanas O cuatrocientos noventa días Porque dice Que esta profecía Abarcaría ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin Versículo diecinueve Y dijo He aquí Yo te enseñaré Lo que ha de venir Al fin de la ira Porque esta profecía Vuelve y le repite ¿Es para cuándo? Para el tiempo Del fin Versículo veintiséis La visión De las tardes y mañanas Que se ha referido Es verdadera Y tú guarda la visión Porque esta visión Es para cuánto? Para muchos días Y entonces El versículo veintisiete Se mareó Daniel Exactamente Lo que le pasa A toda persona Que estudia esta profecía Se marea Se confunde Se preocupa Dice que Daniel Cayó como enfermo Porque lo que veía En el capítulo ocho Y el capítulo nueve Es una conexión Veía bestias Veía cuernos Veía esto Y que traía aquello Y que esto Y aquella mezcla Y Daniel Un ungido de Jehová Un hombre Que Dios le hablaba Un hombre Que tenía una conexión Directa con Dios Hasta Daniel Se marea Por lo tanto Querido amigo No se sienta mal Si las profecías A veces lo confunden Porque a quien Se le dio la profecía También se mareó También se preocupó También no entendió También se enfermó Y Dios siempre En su agenda divina Siempre levanta Unos pilares De la profecía Para que su iglesia Del tiempo Del fin Entienda Que la hora De la victoria Ha llegado Uy Entonces llénese De entusiasmo Llénese de entusiasmo ¿Sabe por qué? Porque esta semana En estos días 3 ABN Le demostrará Con la Biblia Con un así Dice Jehová Que lo que viene No es terror Que lo que viene No es confusión La gente se preocupa Y dice Pastor En el tiempo del fin Nos van a amarrar A caballos Y se van a llevar El brazo derecho Por allá Y el brazo izquierdo Por allá Y el pie Y luego el pie Lo van a tomar Y porque tienen Tanta ira con nosotros Le van a sacar Cada uña Diciendo Uy Esta bueno Adventista Malo Y la gente dice Uy Mi brazo ¿Entiende? La profecía de Jehová No mete miedo La profecía de Jehová Lo que trae Es esperanza Querido Y usted dirá Pastor Lo que pasa Es que a mi solamente Me gustan los temas De Dios te bendiga Sigue siendo Usando la droga Un día si El otro no Que el Señor te ama Como quiera Esos son los temas Que me gustan No querido Hay que entender La profecía Porque la profecía El centro de la profecía Se llama Jesucristo Queridos Estaba predicando En la iglesia Marianao En Cuba Y esa primera noche La iglesia repleta Estaba con nosotros Y entró un hombre Que yo estaba casi seguro Que era una bestia De apocalipsis Porque entró Borracho Borracho Y ese estaba Embriagado del vino De su furor Como dice la palabra Ese hombre Yo lo veía Y yo decía Este ni sabe Donde está Y queridos Miren Si la Biblia No existiese Yo seguiría siendo Adventista El séptimo día Porque es que El Espíritu de Dios Todavía se mueve Hermanos En el momento De la invitación La primera noche Aquel hombre Que me aprendí Hasta el nombre Se llamaba Francisco Y aquel hombre En el momento De la invitación Pregunté Quien es la primera persona Que esta noche Quiere entregarse al Señor Y se dice Yo Y se levanta Y viene todo el medio Y sube hasta la plataforma Como si él fuera El cantante del llamado Del tema Y sube hasta la plataforma Y cuando me dio ese olor Deseé la vida eterna Ese hombre Olía hermanos A pecado Ese hombre Olía A desilusión Ese hombre Olía A sueños frustrados Y Francisco Vino la primera noche La iglesia En Marianao En Cuba Decía Gloria a Dios Pero la segunda noche Volvió Francisco En el mismo lugar Casi que había comprado Un terreno Ahí en la iglesia En Marianao Porque se sentaba En el mismo sitio La tercera noche Regresó Francisco Pero cuando lo sentí La tercera noche Francisco Ya no olía A alcohol Hermanos Y la cuarta noche Ya Francisco Estaba limpiecito Estaba bañadito Estaba sobrio Y él mismo Se nombró Diácono de Marianao Y miren lo interesante De que hace La palabra de Dios Mire que Dios Siempre llega En el momento oportuno Que Dios viene Restaura a Francisco Y durante toda esa semana Francisco estuvo En el evento evangelístico Con nosotros en Marianao Pero el viernes En la noche Parece que vino El papá de Francisco Tenía casi la misma edad De él Pero Este parecía Que era el papá Porque estaba Doblemente borracho Que Francisco Y llega La iglesia Marianao Estaba repleta La pusieron Sillas en el medio No había forma Por donde salir De la iglesia Los escalones De la iglesia Lo convirtieron Como parecía Un rincón infantil Y la gente La sentaron En los escalones De la iglesia Para escuchar Palabra de Jehová Hermanos Y entonces En el momento De la invitación Nuevamente pregunté ¿Quién es la persona Que esta noche Quiere entregarse Al Señor? Y se levantó Aquel hombre Y dijo yo Y cuando aquel hombre Se levantó Venía para el frente Y el equipo SWAT De la iglesia Le dijo para el frente Usted no va Usted no va para allá Con ese mal olor Hacer pasar vergüenza A ese hombre Que es el invitado En este país Nosotros tenemos Nosotros tenemos que vender Nuestra mejor cara Y entonces Francisco Que es el diácono Nombrado por él mismo Él mismo reunió La junta Y la sentó Entonces Francisco está sentado Aquí al frente Está viendo Que el equipo SWAT No deja pasar al hombre Para el llamado Y la gente Se viene acercando Y Francisco Que era el diácono Nombrado por él En la iglesia Dice miren Déjenlo pasar Que así mismo Yo vine esta semana Y estoy restaurado Por Jehová Porque es necesario Que usted entienda esto Es necesario Que usted entienda La palabra de Jehová Para darse cuenta Que el señor dice Iglesia Setenta semanas Que cosa Están determinadas Para quien Para tu pueblo Pero lea conmigo El capítulo 9 En el capítulo 9 Lea conmigo El verso 4 Daniel Mariado Confundido Preocupado Impactado Por la visión Que vio En el verso 4 Dice Ore a Jehová Mi Dios Y a Jehová Mi Dios Le hice confesión Diciendo Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas El pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan Que dice Tus mandamientos Y Daniel Reconoce y dice La iglesia Ha pecado Y dice más Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Impiamente Hemos sido Rebeldes Y cabezadura La cursiva Es mía Hemos Vivido Señor Nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas No hemos obedecido A tus siervos Los profetas Que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra El Señor El Señor le habla A su iglesia A través de la profecía Y le habla A su iglesia Y Daniel mismo Reconoce y dice Tu iglesia A los profetas Que cosa No los ha escuchado Y Daniel Entonces le confiesa A Dios En el verso 20 Y dice Jehová Verso 16 Conforme a todos Tus actos De justicia Apártese ahora Tu ira Y tu furor De sobre tu ciudad Jerusalén Tu santo monte Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Jerusalén Y tu pueblo Son el oprobio De todos En derredor Nuestro Y a mí me impactó Esta frase Me impactó Esta frase Porque la iglesia Ha dejado De creer En sus profetas Y en su profecía Hermanos La iglesia dice No A los jóvenes No le interesa Nada de eso A los jóvenes Háblele de reggaetón Cristiano A los jóvenes Hable de un Huaca huaca Santo De Shakira A los jóvenes Vamos a ponerlos A brincar A los jóvenes Vamos a traerles Una música Que les llame la atención Querido de Dios La iglesia De Jehová Lo que necesita Es que los jóvenes Los adultos Los niños Los infantes Los viejitos De la iglesia Pongan en alto La profecía De Jehová Y usted se preguntará Pastor Porque es necesario Poner en alto La profecía Porque la profecía Se llama Jesucristo Oh hermanos Esto no es una casualidad De esta serie de temas Oh querido amigo No prendiste el televisor Por casualidad Es porque Jehová Quiere poner en alto A Jesucristo En tu corazón Ahora dice el texto 70 semanas Están determinadas Para tu pueblo Y cuando le dice eso Me llama la atención Un detalle Verso 20 Mientras Daniel Oraba Confesando su pecado Y el pecado De su pueblo Israel Y derramaba En ruego Delante de Jehová Mi Dios Por el monte De mi Dios Aún estaba en oración Cuando el varón Gabriel A quien había visto De la visión Al principio Volando con presteza Vino a mi Como a la hora Del sacrificio De la tarde Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo Daniel Ahora he salido Para darte sabiduría Y que cosa Y entendimiento Verso 23 Al principio De tus ruegos Fue dada la orden Y yo he venido Para enseñartela Y aquí viene Mi frase favorita Porque tu eres Que cosa Muy amado Sabe Después del sol La estrella Más cercana A la tierra Se llama Centauri Y es de la Constelación Centauro Esta estrella Está a 4.2 Años luz De la tierra Y dicen Los científicos Que si usted Quiere darse Un viajecito A esa estrella Le va a tomar 4.200 años A la estrella Más cercana A la tierra Y Daniel Está en ruego Su corazón Está desesperado Está preocupado Porque no entiende Y dice En el momento Que oraste El cielo Dio la orden Y dijo Desciende Y vete Donde el muchacho Y explícale Porque el cielo Lo ama Querido Quizás hay alguna madre Que nos está viendo Frente a la televisión Quizás hay algún padre Desesperado Porque cometió errores En la crianza De sus hijos Y dice Pastor Yo no sé Que más hacer Con mi familia Yo no sé Que más hacer A quien le debo orar Para que el Dios Todopoderoso Tenga misericordia Esta noche Quiero confirmarle El ángel de Jehová Descenderá a tu hogar Y te confirmará Que antes que el rey De reyes venga Tu hijo regresará A los brazos Del Señor ¿Sabe por qué? Porque eres muy amado Por el cielo El Señor No solamente te ama El Señor No solamente quiere Dejarnos en confusión El Señor Quiere explicarte Su profecía Porque si la entiendes Entenderás Que el hijo del hombre Según Lucas 19 10 Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y le dice Mira Me mandaron para acá Porque te vieron Desesperado La profecía es esta 70 semanas Están destinadas Para el pueblo Y lo que El ángel Le está diciendo Es Sencillamente Estas palabras Entiende la profecía Porque la profecía De las 70 semanas Explica La misión De Jesucristo En la tierra Lea el verso 24 Que dice De Daniel Capítulo 9 Lo siguiente Dice 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar Varias cosas Número uno Que dice La prevaricación Número dos Que dice Poner fin al pecado Número tres Expiar la iniquidad Para traer entonces Que cosa Justicia perdurable Sellar la visión Y la profecía Y ungir a quien Al santo De los santos Ahora deténgase un momento Del 457 Esas primeras Siete semanas Lo llevan Al 408 Y ese 408 Es cuando ya Jerusalén Ha sido Restaurada Por después Que sale de ahí Dice Que en esa Al final de esa Última semana Entonces Iban a pasar Varias cosas Número uno El El señor Iba a ser El mesías Príncipe Iba a ser Ungido Y declarado Como el santo De los santos Que fecha Acá eso El año 27 Que sucede En el año 27 Jesucristo Es que cosa Bautizado Usted lo puede confirmar En el libro de San Mateo En el capítulo 3 Dice que Jesucristo Fue bautizado Ahora Hay una última semana Que termina En que año En el 34 Y esa última semana Se divide en dos Que pasa A mitad de la semana Se le quita la vida Al mesías Y ahí se confirma El verso 24 Que dice 70 semanas Están determinadas Para tu pueblo Para ponerle fin A que Al pecado Que es lo único Que pone fin Al pecado La sangre De Cristo Jesús Y dice Que en ese año 31 Queridos Ni un momento Más antes Ni un momento Después A las 3 De la tarde Marearon al Señor Todo el día Lo llevaron a este juicio Lo llevaron a aquel juicio Lo jalaron para acá Luego lo llevaron para allá Luego lo tomaron Los escribios Los fariseos Todo En la agenda divina Y el 31 De ese mes De Nisán A las 3 De la tarde El Hijo de Dios Exterminó El pecado Del mundo Y usted se hace la pregunta Pastor Pero todavía estamos En el hoyo Que dice la palabra De Dios Abogado Tenemos Para con el cielo Quien Quien es el abogado Jesucristo Querido Entonces Hay esperanza En nosotros Ahora Mire lo que dice El texto bíblico Si usted va Al libro de Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 Va a encontrar Varias frases Frase número 1 Llegado El cumplimiento Del tiempo Dios envió A quien A su hijo Está diciendo La profesión bíblica Que el reloj divino Estaba marcando Las pautas No solamente Lo encuentra allí Encuentra en el libro De San Juan En el capítulo 1 El versículo 11 Que llega a Jesucristo Escoge a Juan el Bautista Para que proclame El mensaje Y el versículo 11 En una frase triste Y dolorosa Dice A los suyos vino Y que cosa Pero como es posible Si se lo dije 70 semanas Y no era porque No tenían La calculadora En ese tiempo Sabían Le puse una estrella Que no podía Brillar más de ahí Se lo dije Y queridos Tristemente Tengo que decir Que hay gente En la iglesia Que si usted le pregunta Por matemáticas divinas Se la saben Pero a la perfección Si le pregunta Por citas de memoria Se la saben A la perfección Si le pregunta Por el Salmo 23 Se lo saben Si le pregunta Por el 91 Se lo saben Si le pregunta Hasta por el 119 Se lo saben Aunque resbala En algún lado Pero lo conocen Pero que usted hace Conociendo Y no conociendo A quien A Jesucristo Siempre digo Que la gente Conoce el Salmo 23 Pero no conoce Al pastor De quien se habla En el Salmo 23 Y el Señor dice Óyeme iglesia 70 semanas Y dice El texto bíblico Usted lo puede Confirmar Que en el libro De San Juan En el capítulo 2 Para que usted vea Que la agenda De Dios Está allí Plasmada Dice San Juan 2 Que la mamá Del Señor La jefa De la casa Le dice Mi hijo Mira Aquí hay un problema Que le contesta El Señor En el versículo 4 3 y 4 Que le dice Mujer No ha llegado Que cosa Mi hora Está diciendo Que el reloj divino Estaba siguiendo Un cronograma Exacto Y perfecto Y lo bueno De esta noche Es lo siguiente En el plan de Dios En la agenda De Jesucristo En el iPad De Jehová Nosotros Estamos incluidos Y eso es una Gran bendición Queridos Ahora mire esto Escritura Sin Cristo Es igual A cero Conocimiento Sin Cristo Es igual a que A cero Y le tengo Otra mala noticia Profecía Sin Cristo Es igual a que Es igual A cero Así que Dígale que está a su lado Sin Cristo Cero Dígaselo Sin Cristo Queridos No hay nada Ahora mire este detalle Que pasa En la palabra De Dios Dice el libro De San Juan Capítulo 8 Versículo 32 Y conoceréis La verdad Y la verdad Que cosa Os hará Libres Por lo tanto Amigo que está Frente al computador Que está Frente a la televisión Es necesario No que conozcas Una verdad A medias No que conozcas Una verdad Que la gente Quiere enseñarte Tienes que conocer La verdadera verdad Y la verdadera verdad Es que Jesucristo Sigue siendo El Señor Ay queridos De Dios Juan el Bautista Preparó el camino Juan el Bautista Vino a decir Que hay alguien Mejor Que se llama Jesucristo Y le preguntaron A Juan Óyeme tú ¿Quién eres? Tú eres Elías Tú eres uno De los profetas Que se han levantado Y él dijo ¿Qué cosa? Yo soy solamente Una voz Que clama ¿Dónde? En el desierto Preparad El camino ¿A quién? Oh queridos Pero hay un detalle Interesante La gente que le pregunta Conocía la profecía La gente que le pregunta Conocía las fechas La gente que le pregunta Sabía Le preguntaban ¿Cuándo comenzó? 4.57 ¿Cuándo terminó? ¿Qué le contestaban? 34 Después de Cristo Pero no sabían Nada más de ahí La gente le ha quitado El sabor A la profecía La gente le ha quitado Lo más importante La profecía Lo importante No son las fechas La fecha Lo único que comprueba Es que en el reloj divino Si Dios dijo Así será ¿Qué dice? Así será Lo único que confirma La fecha Es que no hay Equivocación En la agenda divina Pero la gente Está tan pendiente A la fecha Que se ha olvidado ¿De quién? Del personaje central ¿Y quién es El personaje central? Cristo Jesús Ahora hermanos Tengo una preocupación Dice que en el año 31 El hijo del hombre Según Isaías Capítulo 53 En el versículo 5 Dice Mas el Herido fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros dolores El castigo De nuestra paz Fue sobre el Y por sus llagas ¿Qué cosa? Fuimos nosotros Curados Queridos del cielo Esta noche Jehová te dice En el tiempo oportuno En el momento preciso Las 70 semanas Se cumplirán Para traer vida En abundancia A cada corazón ¿Cuál es el problema De esta profecía? El problema De esta profecía Es que la gente No quiere aceptar Al Salvador El problema El problema de esta profecía Es que cuando Jesús Extiende sus brazos En el año 31 De este a oeste Es para traerle vida A cuantos A todos Y hay gente Y hay gente que dice No, todos no Espérese Los sinvergüenzas No van Los mentirosos Tampoco Los que ven a primer infarto Tampoco Esa gente no va Los noveleros Mucho menos Y los que se beben El cafecito Aunque sea de guandules No, tampoco van Ni de garbanzos Esa gente no va Pastor Porque no es el café Es la intención Queridos Y andan ahora Limitando el grupo Cuando la profecía dice Que Jesucristo Iba a salvar a cuantos Dice Y iba a eliminar El pecado del mundo Iba a darle una nueva esperanza Al mundo perdido Queridos Estaba predicando En Ponce En Puerto Rico Y cuando iba a subir A predicar Estaban cantando El himno tema Que era Fija tus ojos en Cristo Y viene un señor Y me dice Pastor Yo quiero que usted Ore por mi Imagínese Uno ora por tanta gente Y le digo Hermano Esa oración Le sale a uno Hasta automática Le digo Claro Yo voy a orar por usted Y le digo Que usted quiere Que yo le pida al señor Y me dice Pastor Mire Mi mujer se fue Con otro hombre Y yo tengo una pistola Aquí en el bolsillo Dígale al Dios suyo Que me haga A prueba de balas Porque yo sé Que el otro También tiene pistola Para que si el me dispara Ahorita Cuando yo vaya a matarlo A mi no me pase nada Eso es preocupante hermanos Porque el hombre Yo le vi los ojos Y el estaba entregado A que si yo oraba Él iba a hacer A prueba de bala Y le digo Hermano mire Usted puede quedarse Hasta el final del culto Porque ya me toca subir Y me dice Si pastor Yo lo voy a esperar La iglesia de Ponce 4 En Puerto Rico Es una iglesia larga Y cuando yo voy caminando Hacia el frente Le digo Señor Miren el lío que me metí Tú me sacas Al final de esto Porque este hombre Se sentó Y queridos del cielo Allí estaba el hombre Escuchó toda la programación Terminó el culto Y el hombre estaba ahí Yo hubiese preferido Que la gente Saliera de la iglesia Diera la vuelta Y volviera a saludarme otra vez Para yo no quedarme con el hombre Y el hombre seguía ahí Se fue todo el mundo Le digo Jehová ¿Qué yo hago por este espíritu? Este hombre quiere hacer A prueba de bala Y entramos a la habitación Y le echo el brazo Y le digo Señor En tu nombre Vamos a orar Me dice Pastor Antes de orar Dígale a Dios Que no me haga prueba de balas Dígale a Dios Que convierta en un corazón de carne Mi corazón Metió la mano en el bolsillo Y me entregó la pistola El evangelista en Miami Con una pistola ilegal ¿Usted se imagina eso? Pero sabe que queridos Cuando Dios dice Setenta semanas Están determinadas Para tu pueblo No importa que usted tenga En su bolsillo No importa que hay En su corazón Lo importante es Que el hijo del hombre A todos Le otorgará La salvación Ahora Tengo un dolor En el alma hermanos Mi dolor está En el libro de Jonás Capítulo 3 Y allí en el libro de Jonás Capítulo 3 En el versículo 3 Dice que el Señor Le dijo a Jonás Dile a la gente de Nínive Y ve hasta donde ellos Y dile Cuarenta días Y en cuarenta días Si no se arrepienten Todos serán ¿Qué cosa? Destruidos Cuarenta días Las mismas palabras De Daniel Capítulo 9 Versículo 24 Dile a la iglesia En Estados Unidos Dile a la iglesia En Sudamérica Dile a la iglesia En Centroamérica Dile a la iglesia En África Dile a la iglesia Allá en Brasil Dile a la iglesia En Inglaterra Y en España Dile a la iglesia Setenta semanas Setenta semanas Setenta semanas Le quedan al pueblo Setenta semanas Para muchos será alegría Para muchos será una bendición Para muchos será un entusiasmo Ahí está Ven Señor Jesús El Rey de Reyes Vendrá Él nos salvará Él nos limpiará Él nos restaurará Setenta semanas Y Daniel Entendió la profecía Y se dio cuenta Que las setenta semanas No era para destrucción Se dio cuenta Que las setenta semanas No era para confundir la iglesia Se dio cuenta Que la profecía No era para crear en la iglesia Un mareo tan grande Que no la entendieran Era para que comprendieran Claramente Que al final La salvación Vendrá Y dice el texto bíblico Que Jonás comenzó a predicar Y dice Que lo supieron las prostitutas Lo supieron los sinvergüenzas Y ladrones Lo supieron los gangueros Lo supieron aquellos Que tenían un punto de droga Y por todos los sitios Jonás pasó Y dice que la voz Llegó hasta donde quien Hasta donde el Rey Obama Y cuando le llega allá Dice queridos de Dios Que el Rey dijo Decreto en todo el pueblo Que se eche en cilicio Y miren las palabras Quiero usar exactamente Las palabras del Rey Él dice en el verso 9 El capítulo 3 Del libro de Jonás Quien sabe Si el Dios de ese hombre Se vuelva Y se arrepentirá Y se aparte Él del ardor de su ira Y no pereceremos Y dice el texto bíblico Que cuando vio Dios Lo que hicieron Que se convirtieron De su mal camino Y se arrepintieron Del mal que había hecho También Quien se arrepintió Dios Queridos del cielo 70 semanas Están determinadas Para tu pueblo A la mitad de la última semana En el año 31 El Hijo del Hombre murió Pero también se levantó No hubo tumba El texto dice Donde está O muerte Que cosa Y donde está Sepulcro Tu victoria Porque no hay nadie Por encima de Jehová Por eso el Señor Le dijo A Marta y a María Le dijo en Juan 11 25 Yo soy No fui No seré Yo soy Querida madre Él es Querido drogadicto Él es Querida prostituta Él es Querido hermano Perdido Y lejos de Dios Él es La resurrección Y la vida Y el que cree En Estados Unidos En Él Aunque esté muerto Vivirá Yo soy Dice el texto Que en el año 34 Cerrando las 70 semanas Sucedió un evento interesante Dice que se abrió El pacto Hacia todo el mundo Ya no eran judíos Ya no eran aquellos Que conocían El himno 1 El himno 3 Santo, santo, santo El 70 Que es el mismo santo El 100 Jesús resucitado El 131 El 460 El 500 Más allá del sol No Ahora queridos El Señor abrió Su acordeón De esperanza Y de salvación A cuantos A todos Cuando sucede Cuando muere Un hombre Ese hombre La Biblia Le llama Esteban Y dice El libro de hechos Que Esteban Le dieron la oportunidad De hablar Y en el versículo 51 Esteban dice lo siguiente Duros de servicio Incircuncisos de corazón Y de los oídos Cuantos programas Tiene que poner el 3ABN Para que entiendan Que llegó la bendición Cuantas emisoras Dios tiene que levantar En el mundo Para que entiendan Que llegó la restauración Cuantos pilares Que Jehová tiene que levantar Para que entiendan Duros de servicio Que Jesús es la victoria Si usted no se había dado cuenta Esto no es un piropo Hermanos Son palabras duras Y el dice Vosotros resistí siempre Al Espíritu Santo Como vuestros padres También vosotros A cual de los profetas No persiguieron vuestros padres Y mataron a los que anunciaron De antemano La venida del justo De quien vosotros Ahora habéis sido Entregadores y matadores Vosotros que recibisteis La ley por disposición De ángeles Y no la guardasteis Y dice que la gente Se llenó de ira No pastor No es tiempo De hablar de profecía Las cosas han cambiado Jehová ha cambiado Ahora pastor El mundo se ha abierto La iglesia se ha abierto Ahora pastor No es profecía Lo que necesitamos Es El Dios Que yo quiero Obedecer Y aquel hombre Esteban Cuando la gente Comenzó a gritar Cállenlo Ojalá y se le quemen Los equipos A ese canal Cállenlos Ojalá y se caigan Las iglesias Cállenlas Entonces Cuando todo el mundo Gritaba y confundía Esteban miró Hacia el cielo Y querido de Dios ¿Sabe que dice el texto? Que vio Los cielos Abiertos Y al rey Que murió Que dirigió Que nació En las setenta semanas Lo vio sentado Al lado De su padre Setenta semanas Queridos ¿Sabe que es lo más Interesante? Que cuando Jonás predicó En Nínive ¿Sabe cuando La gente de Nínive Se entregó? No fue En el día Treinta y nueve Ni siquiera fue En el día Treinta y cuatro ¿Sabe cuando Se entregaron? El primer día Entonces Yo me pregunto ¿Por qué Tengo que Esperar Las setenta semanas Para yo ser Parte de la destrucción? ¿Por qué Tengo que esperar Las setenta semanas Cuando hoy El rey de reyes Me dice Si miras Hacia arriba Verás que El reloj divino Dice Que en las setenta Semanas Al final El rey de reyes Vendrá A salvar a su pueblo Dainelis va a cantar Y esta noche Hay alguien Frente al televisor Que se le están Acabando las semanas Posiblemente Las primeras siete Ya pasaron Mientras Dainelis Canta Posiblemente Las sesenta y nueve Ya se acabaron Posiblemente Estás más allá De la mitad De la última semana Y dices Pastor ¿Será que la sangre De Jesucristo Puede cambiarme? ¿Será que la sangre De Jesucristo Puede cambiarme Esta boca Destructora ¿Será que la sangre De Jesucristo Puede transformarme? ¿Será que la sangre De Jesucristo Puede moverse A través de los medios De comunicación Y traer libertad En su nombre? La palabra de Dios Dice Que todo aquel Que se entrega A Jehová Y reconoce A Jesucristo Como el rey Y señor De la profecía Encontrará salvación Mientras Dainelis canta Hay 150 personas En este lugar Que van a pasar Aquí al frente Reconociendo Que esta noche No le interesan Las fechas Reconociendo Que lo que le interesa Es que esta noche Sea la fecha De su salvación Reconociendo Señor No estoy santificado Manda un Jonás Manda un Daniel Manda unos pilares De la profecía Pero esta noche Restáurame En el nombre de Jesús Mientras Dainelis canta Ven y dile al Señor Que el tierno Y amante Dios me llame Y si Él me llama Hoy Viviré en victoria En el nombre De Jesús Allí donde estás Levántate con fe Frente al televisor Frente a la computadora Frente a tu teléfono celular Serás un loco Frente a una pantalla Pero levántate Que para los que Muchos es locura Es victoria En el nombre de Jehová Quien es la primera Persona de esos 150 Que va a pasar a este lugar Pastor soy apentista Venga Y reconozca a Dios No por la fecha Sino porque Él hoy Extiende sus brazos Para salvarte En el nombre De Jesús Tieno y amante Jesús nos invita Llámate a ti Como a mí Como a mí Mírale allá En la puerta Esperando Aguarda a ti Venir y a mí Y a mí Venir 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 Tristes, cansados Venir Venir Tierno y amante Jesús nos invita Oh pecadores Venir Los días pasan No quedan mañanas Ya pasa el tiempo Que los noves se juntan El fin se acerca Viene por ti Y por mí Oh maravilla De amor prometido Dado de gracia a ti Venir Recibe El perdón Ofrecido Tanto a ti Como a mí Venir 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 Tristes Cansados Venir Venir Tierno y amante Jesús nos invita Jesús nos invita Oh pecadores Venir 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 El Espíritu de Dios te dice Las 70 semanas No será para tu destrucción Serán Para tu salvación Que Dios pueda bendecirte Allí frente al televisor Que tus lágrimas puedan ser vistas Por el Dios del cielo Y ahora mismo El de la orden De que el Espíritu de Dios Llegue hasta donde estás Con tu enfermedad Con tu dolor Con tu tristeza Con tus sueños frustrados Y envía a su ángel a decirte Estoy aquí Porque eres amado Por Jehová Él te ama Y hoy te dice Hay salvación Para ti Oramos Querido Dios y Padre eterno Solamente a ti Entregamos nuestra profecía Solamente a ti Entregamos nuestro corazón A ti Entregamos Todas nuestras semanas Para ser restaurados Por ti Ahora Y que esta noche Sea histórica En nuestra vida En nuestro matrimonio En nuestro hogar En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Jehová te bendiga Ahora y siempre Y a él sea El honor y la gloria Por los siglos Amén 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 Amén